muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos vamos a continuar con el siguiente episodio de mordor básicamente de esta nueva región que venimos ahora que si no me recuerdo se llama nombre del niño la región se llama no puede ser el ejército de tiranos en la fortaleza no sé cómo se llamará ni idea pero bueno el chiste es que después de haber visto lo de la chica ha decidido venir acá y encima es una misión donde me dejan un artefacto para completar todos los de esta región así que vamos a hacer la misión vamos a ver de qué va se siente como la casa del tesoro a todo montaraz le gusta cazar que pensabas podemos depender de los uruks en ciertas cosas su amor por la sangre los tesoros y el grog veo como lograste sobrevivir tanto tiempo nuestros números nos impiden enfrentarnos a ellos en el campo de batalla por eso lo hacemos a través del sigilo y la velocidad y con suerte escapamos con vida y con algunas de ellos recuperamos algunos de los artefactos que fueron saqueados del gran salón cada pieza de gondor lo mejor que recuperamos es una victoria acaso comprendes que va norte me ponía ya no le temo a nada no podría sobrevivir aquí supongo que con cualquiera y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Todo está bien en la tierra de Mordor! ¡Todo está bien cuando tienes Grog en tu mano! ¡Y botín para guardar! ¡Todo bien! ¡Gracias! Está aquí. Vamos. ¿Qué fue eso? ¿Un cadáver? ¿Quién lo haya hecho por lo maravilloso? ¡Vamos! ¡Me pelearon! ¡Nos vas a envenenar y responderé a eso con acero! ¡Ríndete, monstruo! ¿Quieres envenenarme? Voy a hacer que tú y esa rata beban hasta la última gota de este Grog. ¡Antes de dejarlos morir! ¡Vamos! ¡Me voy a desangrar! ¡Me voy a desangrar! ¡Te arrodillarás! ¡Te sumé a mis filas! ¡Destriparé a tus enemigos! ¡Tus enemigos! ¡No! ¡No! ¡No!!! ¡No! ¡No! Lo esclavizaste Diría que fue una de nuestras misiones más exitosas Aparición Apenas recuerdo aquella soldada Asustadiza que conocí en la ciudad La que salvó tu vida Ante ese capitán Nada Vamos a la siguiente Deberíamos ponernos el corriente con Varanord Y ver cómo ha estado Talion, mi nesitil está perdida Pero Mordor puede ser nuestro Vale, tengo todos los artefactos Mi colega Acá No No Gracias por ver el video. 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 ¡Tenemos que irnos de aquí rápido! ¡No lo entiendes! ¡Tenemos que irnos! ¡No sé cómo nos encontraste, pero gracias, mortarás. ¡No! 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 ¡Gusano! ¿Se te perdió esto? Porque si no es tuyo, puede que me lo quede. Yo creo que rompí los otros. Es confuso, lo sé. Pero tu amigo, Capitán, ya no está. Y voy a hacerte cosas que ni siquiera tienen nombre aún. ¡Que supliquen! ¡La sangre de Tarko! ¡Háganlo gritar! ¡Háganlo gritar! ¡Estallar! ¡Fáganlo! 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 ¡Vamos juntos! ¡Y quién es salvo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ayúdenme a arrastrarlo! ¡Sufre! ¡Fíjame el rastro! ¡Rodelo! ¡Aparición! ¡Fíjame el rastro! ¡Fíjame el rastro! ¡Fíjame el rastro! ¡Qué gusto! ¡Listo para el rastro! ¡Quiero ver las tripas del taco! ¡Kaboom! ¡Un carajo! ¡Quiero sangre! ¡Fíjame el rastro! ¡Aquí! 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 Nada, pues vamos para Gorgolor Ya que estamos aquí Vamos a ayudar a nuestro colega, ¿no? Venga Bolsa de tripas ¡Es el gusano! ¡Atrápenlo! ¡Oh, no! ¡Algo grande y aterrador me persigue! ¡Delicioso! ¡Oh! ¿Por qué interfieres? ¡Casi lo atrapo! ¡Oh! 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 ¡Listo para salir! ¡Oh! ¡Delicioso! ¡Oh! ¡Te desliparé, criatura! ¡¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uy, 27! ¡Buenazo! ¡Suscríbete al canal! 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 Nunca encontré relatos sobre estos Balrogs. Pocos han sobrevivido para contarlo. ¡Miren! ¡Pocos han sobrevivido! ¡Suscríbete al canal! 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 No se ve nada bien. No se ve nada. Vamos a hacer la misión que nos tocaba. El bal roja asciende desde su grieta y debemos enviarlo de vuelta a las profundidades. ¿Hay alguien por ahí? No se ve nada. No se ve nada. No se ve nada. Vamos a ver que no nos meten una paliza. No se ve nada. 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 ¡Vamos! 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 ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Está bajo control! ¡Solo hay! ¡Ya casi lo alcanzo! ¿Alguien está? No, ¿qué? Vamos a ver Y ahí viene el Balrog, me imagino Están locos, ¿no? Tontos Nadie puede tomar un Balrog A tomar por culo los pobrecitos Este enemigo nos opera a Kelebrimbor No con el espíritu decarnante a nuestro lado Despertado por el anillo de la muerte Las llamas nos queman ¡Lo despertaste! ¡Lo despertaste! ¡Lo despertaste! ¡Yo no! ¡Fueron ellos! ¡Aleon! ¡Debemos apuntar a su espalda! ¡De vuelta al sueño del pozo! ¡Sepultamos! ¡Las pasas de mi dominio! ¡De vuelta al sueño delại de fuego! ¡Jurtido, maldito! ¡No! ¡Vueloso! ¡Jurtido, maldito! ¡Eres! ¡ fordicado! ¡Pues pude! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, saltar! ¡No puede escapar! ¡Saltar! ¡Vamos, saltar! ¡Suscríbete! 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 Pero bueno. Vale. Vamos entonces por este de aquí. ¿No? En lo que terminamos. Vamos a recoger death toll. Vamos. 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 ¡Vamos! Esta fortaleza es una casa del dolor De igual caerá Vale, vamos por los artefactos ¿Qué hacía este aparato? Probablemente nada Los Númenoreanos experimentaron mucho y perfeccionaron poco ¡El Monumento! ¡Se rebanan cuánto tiempo tardará su vida! ¡Veo al Monumento! ¡Veo al Monumento! ¡Veo al Monumento! ¡Te cortaré! ¡Sube la Almenara! ¡Dongordiente! ¿Cómo le llamas a eso?! ¡Lo tengo! ¡VIVA! ¡Sí! ¡No se ve! ¡Suscríbete! 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 Como los elfos, Sauron valora la sabiduría sobre todo lo demás, pero para él es una cuestión fría y difícil. Cree que la libertad es una cualidad vacía. Cree que la Tierra Media busca la perfección en el orden. Cree que logrará lo que sus predecesores no lograron. ¡Suscríbete! 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 El siguiente capítulo. El siguiente capítulo. Vale, ya está. Tenemos aquí es donde está obviamente el viaje rápido. Hay que desbloquearlo. Vamos a entrar esto por aquí. Ya le han faltado en estas dos. Mira, acá se me quedó uno. Y acá hay otro. Los que no se veían allá. Voy a recoger los que no se veían. ¿Qué fue esto? ¡El maldito TARDO! ¡Hacémoslo! ¡Alguien! ¡Te someterás! ¡Ayuda! ¡Ya lo tengo! ¡No! Un escudo enano. ¿Dónde están los enanos? Seguramente muy bajo tierra, codiciando su tesoro. ¿Qué pasa? No, no, no. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esta ánfora es más vieja de lo que parece Venga, lo vamos a dejar aquí chicos Espero que les haya gustado el capítulo Y nos vemos en la próxima Bye bye